El mundo no había conocido otra desgracia más terrible que esta. Porque usted no sabe. Mira lo político. Se demostró que la aglomeración de gente es una cosa terrible. Vamos a ver, Ramón. El hombre de pollo fácil. Buena. Buena. Omar. Omar. Sí, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Omar, parece que va a ir a... Que la población del mundo la van a reducir al 20%. Porque los gobiernos ninguno no están haciendo nada en ninguna parte del mundo. Hay demasiada gente y van a sacarle de cada 100 y van a sacar de cada 20. Cada quien que se cuide para que quede vivo. Que aquí nadie está cuidando a nadie ya. Ni policía ni nadie. Aquí todo el mundo le paro. Yo estoy de acuerdo contigo. Cada quien tiene que cuidarse. Eso es verdad. Yo estoy de acuerdo contigo, Ramón. Cada quien tiene que cuidarse. Señores, míralo de Germán Vázquez, el músico que era de Ulfrido Vargas. Porque la gente, porque el ser humano y particularmente el dominicano, hasta que no siente las cosas directamente en su cuerpo, como que no le da mente a nada. Ahora, miren, eso del COVID, las experiencias que uno ha visto y lo que han contado personas. Señores, eso es terrible. Mira, Germán Vázquez murió y no supo que su esposa murió. Su esposa murió cuatro días antes. Uno de los mejores músicos de este país. Los dos le dio el COVID y los dos murieron. Y lo grande es, para que ustedes tengan idea, es que le da eso. Los familiares no pueden visitarlos y le da muy fuerte. Sufren. Yo vi un tipo que eso le dio durísimo. Él logró salvarse. Pero ese hombre dijo cosas de los sufrimientos que por momentos se estaba asfixiando. Y lo terrible que es eso. Usted quiere respirar y no poder. Los dolores en el pecho. Fiebre. Esa toque. Lo quieren. Oye, entonces, si usted va a sufrir y si se muere, es una de las peores muertes. Entonces, los familiares no pueden hacerle velorio. Es más allá hay gente que están dejándolo muerto solo. Oigan esto. Hay gente que están dejándolo muerto solo. Señores, entonces, pero parece que el ser humano es mazoquita. Buena tarde. Buena tarde. Hola. Cristiano. Buena tarde. Sí, buena. Adelante. Sí, buena. Adelante. Yo llamo de aquí del Limón de Samaná. Ah, dígame el Samaná. ¿Cómo está Samaná? Dígame el Samaná. ¿Cómo está Samaná? El Limón. El Limón de Samaná. Ah, qué bien. El Limón de Samaná. Ajá. Qué bien. Aquí hace los fines de semana. A los fines de semana. Los domingos y los sábados. Los domingos y los sábados. Aquí no hay macarillas. ¿Qué no? En los bares a la nueve. No. En los bares a la nueve. Abandone la noche. Los bares están pendidos aquí. Oigan. No, pues eso no puede ser. ¿Y la policía? ¿Y la policía? Bueno. Oigan eso en el Limón de Samaná. Oigan eso en el Limón de Samaná. No, pero este país es una cosa terrible, señor. Esto es tierra de nadie. Esto es tierra de nadie. Y le voy a decir lo siguiente. La gente se juega. La pandemia que se conoce como la peste africana o la peste española. Mató 50 millones de personas. Y eso no se puede comparar con esto. Porque esto se le pega a cualquiera que usted no sabe. Hasta con pasarse la mano por ahí. Que usted le puso la mano a algo. Y ya usted tiene esta desgracia. Y no hay vacuna. No han podido conseguir vacuna. Y esa gente. Y aquí tenemos un porcentaje de personas. Que sufren de diabetes. Que sufren de presión alta. Que sufren de corazón. Que son obesos. Y esas son gente candidato a la muerte. Si les de esa vaina. Entonces esa gente tienen que cuidarse. Ahora. Yo. Como digo una cosa. Digo la otra. El culpable es el gobierno. Que no le mete mano a eso. Porque es que. Si usted. Anda sin mascarilla. Coño. Usted tiene que ir preso. Mira ahí. Apareció. Un grupo de gente. Y que jugando dominio. Y todos juntos. No. Usted no lo puede permitir. Usted. Usted tiene que ir preso. Porque usted no puede dañar gente sana. Usted no puede dañar su familia. Su viejito. Sus hijos. Usted. Usted constituye en un criminal. Usted se constituye en un criminal. Y tenemos meses. Entonces vamos a echar la vida entera. Trancado en cuarentena. Porque dos o tres irresponsables. Y un gobierno que no es capaz. De aplicar las leyes. Y hacer que se respeten las normas. Porque el gobierno. El gobierno es el culpable. De que la gente viole. Y anda así. Porque si el gobierno dice. Es sin piedad. Y sin ningún tipo de contemplación. Usted salió. Y violó. No importa que usted sea coño. Amigo del presidente de la república. Usted violó. Y va preso. No que yo soy. Usted va preso. Entonces. Ve. Los médicos están cansándose. Yo vi. Yo vi un testimonio. De uno médico. Decepcionado. Que dicen ellos. Pero no vale la pena. Nosotros coger riego. Pues ya muestran muchísimos médicos. No vale la pena. Coger este riego. Que estamos cogiendo. Y esto cada día. Por un grupo de irresponsables. ¿Tú sabes lo que es eso? Los médicos. Va a llegar un momento. Que ellos van a decir. Hasta aquí llegamos. Y cuando esa gente digan. Olvídese. Que se mueran. Y tú no lo puedes obligar a ellos. Mira. La gente se está jugando. Pero el panorama. Que se está presentando. Es un panorama oscuro. Por un grupo de irresponsables. Y por un gobierno. Como dijo el instintiario. Allá ha soltado esto en banda. Sálvese quien pueda. Y a Dios que reparta suerte. Así que está esto. Porque oye lo que ella dice. Mira. Primero. Desmadeja. Que la policía ni va por ahí. En los limones. Que no hay mascarilla. Que los sábados y los domingos. Los negocios están abiertos. Todavía hasta las nueve de la noche. Habiendo un toque de queda. Los sábados y los domingos. Que empieza a las cinco de la tarde. Que penoso lidiar con un pueblo indisciplinado. Con un segmento de la población de irresponsable. Y que no se le pueda. Porque no hay un gobierno. Que ejerza la autoridad. Que no se le pueda aplicar la ley. Que penoso es eso men. Que usted saber. Que un grupo de marditos irresponsables. Andan en la calle contagiando gente. Mira lo que dice esa muchacha. El hombre. En el mercado. Y la mujer en Guiza. Contagiando gente. No. No puede ser así. No puede ser así. En los países. Que hay reglas. Y que las leyes se aplican. Cuando detectan que un tipo. Lo ailan a todo el mundo. A todo el mundo. Y lo ailan por el mundo. Hasta que. Hasta que esa persona. Buena tarde. Hasta que esa persona. Buena tarde. Aló Omar. Si buena. Mira ellos si van a los barrios. Lo que pasa es que ellos le tiran pie. A la policía. Y más dejan. Ellos pasan. Lo que pasa es que ellos le tiran pie. Está bien es verdad. En la capital. Un grupo de desaprensivos. Le tiró piedra. Y enfrentó a la policía. Es un caso único. Parecemos. Un pueblo de salvajes señores. Eso es verdad lo que él dice. Le tiran piedra. Oye. No pero. Miren. Esto es para analizar. Y para reflexionar en grave.